¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Víctor Azele y hoy te voy a enseñar a hacer una canción. Yo sé que parece muy difícil, pero no es tanto como lo parece. Hay dos partes importantes que tiene una canción. La letra y la música. Primero que nada vamos a empezar por la parte de la letra. Lo que tenés que hacer es muy sencillo. Escribile a esa persona que le querés hacer una canción una carta en forma de poema. Yo sé que es un desafío y que no a todos nos parece tan fácil, pero intentalo. Lo importante siempre es intentarlo. Cuando tengas tu carta escrita, cuando tengas tu poema escrito, vamos a pasar a la música. Imagínense que la frase es, te voy a dejar un tip para que aprendas a escribir. Vamos a ir a un instrumento. Si no tenés instrumento y no sabés cómo tocar un instrumento, yo te puedo recomendar algunas aplicaciones que van a aparecer en pantalla para que puedas ver qué aplicación te puede ayudar para poner acordes que vayan siendo como secuencia. Un acorde atrás del otro para que vos puedas inventar arriba la canción que estás buscando con la letra que acabas de escribir. Te voy a enseñar un tip para que aprendas a escribir. Primero vamos a hacer un sol y vamos a hacer un do. Y vamos a intentar colocar las frases de tu letra y de tu carta en esta melodía, en estos tres acordes. Crear tu propia melodía. Hay que investigar. Nada es tan difícil como parece. Te voy a dejar un tip para que aprendas a escribir. O te voy a dejar un tip para que aprendas a escribir. Y si querés rapear, rapeamos. Te voy a dejar un tip para que aprendas a escribir. No tenés por qué cantar para hacer tu propia canción. Podés hacerlo a tu manera. Y yo la quiero escuchar, así que ya te la estaré viendo en las redes sociales. Nos vemos en el próximo tip y espero que este te haya servido.